Música Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Nela. Hoy vamos a hacer, ¿qué creen que vamos a hacer? Ustedes me van a ayudar a hacer un riquísimo licuado de quibes, frescos. Veamos los ingredientes. Muchísimos nutrientes y también tienen ácido fólico, ¿verdad? Para las personas mayores nos ayudan muy bien, ¿verdad? Para rejuvenecer y tienen muchísimos antioxidantes. Bien, también vamos a, aquí los tenemos ya, ¿verdad? En rebanados, esto vamos a usarlo, los que están enteros aquí. Vamos a usar un poquito de azúcar, tenemos esta leche evaporada y tenemos dos tazas de leche fresca. Y aquí tenemos unos frescos, ¿verdad? Para que los vean, ¿verdad? Cuando están sin pelar. Bueno, bien, ahorita vamos a empezar a ponerlo todo en nuestra licuadora. ¿Sí? Ponemos aquí, ¿verdad? Nuestras dos tazas de leche fresca y vamos a poner aquí nuestra lata de leche evaporada. Es que esta leche le da un sabor buenísimo, ¿sí? La leche de esta fresca que le pusimos fue a 1% ahora deslatosada. Ustedes le pueden poner de almendras, de la leche que ustedes gusten. Y aquí vamos a poner nuestros kiwis, ¿sí? Bien, ya están pelados. Vamos a ponerlos enteros aquí. Y vamos a ponerle... El azúcar es opcional, ¿verdad? Como ustedes gusten, ¿verdad? Aquí nomás nosotros le vamos a poner dos cucharaditas, porque ustedes saben, la leche fresca tiene suficiente azúcar, pero la evaporada no. ¿Sí? Esas dos cucharaditas, es opcional, ¿sí? No lo voy a hacer así, para que no se haga tan dulce. Ustedes le ponen las que ustedes gusten. Bueno, bien, amiguitas. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Nuestro licuado, ¿verdad? Molido. Y lo vamos a servir, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a poner aquí en esta jarra. ¿Sí? Mmm. Ya se me hace agua la boca por probarlo. ¿Sí? Siempre lo hago, está muy, muy bueno. Muy delicioso. Aquí en mi vaso me lo voy a servir. ¿Sí? Ya me lo serví, ¿verdad? Para probarlo. Y voy a poner el restante aquí, ¿sí? Ustedes vieron, dos tazas de leche, una leche evaporada, ¿verdad? Dos cucharitas de... Dos cucharadas o peras de azúcar y los cinco kilos. ¿Sí? Como les digo, es muy, muy buenísimo, ¿verdad? Bueno, bien, ustedes ven, ya nos quedó así. Y ahorita lo vamos a probar, ¿sí? Provechito. ¿Sí? Está muy, muy, muy bueno, muy sabroso. Delicioso. ¿Sí? Está buenísimo. Bueno, bien, le voy a dar otro trago. Se lo recomiendo que lo hagan. Es muy bueno. Sobre todo para la gente que anda sufriendo siempre de gripas y todo. Este tiene muy, muy, mucha vitamina C, ¿sí? Es muy bueno consumirlo uno o dos al día. Está perfecto. Bueno, espero que les guste esta nueva idea, ¿verdad? Pues para ustedes, ¿verdad? De mi cocina para ustedes, para su casa, para su cocina. Y gracias por permitirme entrar. Bueno, bien, suscríbanse a mi canal. Denle manita para arriba, ¿sí? Y activen la campanita, ¿verdad? Y gracias a todos los lugares y a todos sus hogares, ¿verdad? Y bendiciones para todas, para todos. Bueno, hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.